En esta ocasión vamos a hacer el análisis de un iPad en cuanto a su funcionamiento Físicamente este es el iPad 2 Se ve igual a su predecesor La única diferencia en si es el tamaño Que tiene una pulgada menos Lo cual se agradece ya que ya queda de un tamaño un poquito más aceptable La diferencia en las dos versiones que tenemos, lo que es la 3G y la Wi-Fi Radica solamente en esta parte, aquí atrás Esta es la versión 3G La reconocemos por esta barra negra La versión Wi-Fi no la posee De este lado como podemos ver tenemos el conector para el micrófono Lo que es la cámara Lo que es el conector de corriente Y el típico botón de control Vamos a ver como funciona En este caso esta desbloqueada, únicamente para desbloquear Volvemos Su funcionamiento es bastante aceptable De hecho responde muy bien a todo lo que nosotros queramos hacer Del que está acostumbrado a utilizar un iPod o un iPhone Pues no notarán gran diferencia Nos movemos entre las 3 pantallas que tiene Su pantalla táctil es sensible pero a la vez es muy precisa Su procesador de doble núcleo, 1 GHz Es donde le permite efectuar múltiples aplicaciones Sabemos que no es multitarea realmente pero En este caso lo simula bastante bien Bien, veamos una aplicación cualquiera Tenemos esta que es MyBook Funciona bastante bien La lectura en este dispositivo está muy bien pensada Sobre todo en cuanto a los tipos de letras La forma de pasar las páginas Es muy cómodo Cuando queremos salir de una aplicación Únicamente, al igual que en los demás dispositivos de esta línea Presionamos el botón Bueno, algunos aquí se molestan un poquito Por la cuestión de que las aplicaciones quedan ejecutándose en segundo plano Pero bueno, eso tiene solución Presionamos dos veces el botón Y obtenemos lo que es el administrador de tareas Si queremos desactivar alguna Únicamente mantenemos presionada Como vieron Aparecerá en todas un signo de menos Y presionaremos Y presionaremos Para cerrarlo Bien Bien, otra cuestión que queríamos analizar aquí Es la cuestión de los guiños Vamos a buscar Sapphire El navegador Como vemos Pues, sí, es cómodo la lectura Incluso al momento de navegar Una de esas ventajas es La capacidad de hacer zoom Prácticamente a todo Y tenemos unos zoom Bastante aceptables Para hacer el zoom únicamente separamos dos dedos Y para regresar Y para regresar Únicamente los volvemos a juntar ¿Sí? Bien Vamos a salir de esto La instalación de aplicaciones Pues, como sabemos Hace directamente De la AppStore Ahora, para desinstalar las aplicaciones Cualquier aplicación que nosotros queramos desinstalar Lo único que tendremos que hacer es Mantener presionado sobre un icono Estos símbolos Estas X Son los botones para desinstalar las aplicaciones Como vemos Es bastante fácil de utilizar Voy a Presionar el botón de aquí Para cancelarlo No quiero desinstalar nada Porque no es mí Y me voy a meter en problemas Su Su sonido En cuanto al sonido Es bastante Aceptable Muy buenos altavuses que posee Muy buena definición de audio Aquí lo único que siempre Vamos a tener un poquito de problemas Con la cuestión de la cámara La cámara es de una resolución Muy pobre No llega ni siquiera A Omega Y también no compensa El problema de que no tiene flash Ni trata de corregir la foto Como lo había en cualquier otro dispositivo Que incorpore cámara Voy a Cerrar la aplicación de la cámara Bueno Pues eso sería todo En cuanto a la forma de uso De este dispositivo Su peso Pues es muy ligero Su tamaño es bastante resistente También al momento de escribir Vamos a tener que es Muy preciso Llega a ser difícil Equivocarse En la escritura Para cambiar Por ejemplo En este caso Tenemos el teclado Mayúsculas Para cambiar Minúsculas Únicamente Presionamos Las teclas de Shift Para cambiar Los números Los que hice 1, 2, 3 Y regresaremos Con ABC A lo que es Para cerrar el teclado En esta parte Vamos a regresar Nuevamente El teclado Este botón Lo utilizaremos Para cerrar El teclado Virtual Actualmente Están saliendo Muchos dispositivos Para Lo que es El iPad En especial Uno que ya habíamos Mencionado En uno de los Post anteriores Como lo que es El disco De almacenamiento De Seagate El GoFlex Satellite El cual le permitiría O nos permitiría Enviar video En streaming Directamente Al iPad O incluso Hasta 3 iPads Al mismo tiempo Vean Cualquier cosa Que nosotros Queremos configurar No lo configuraremos Dentro de la aplicación Sino se configurará En ajustes Todas las opciones De Wi-Fi Notificaciones Y de cualquier aplicación Que tengamos instalada Estará aquí No hay que estar Configurando cada uno Lo cual facilita Bastante Su configuración Y su uso Bueno Esto es todo Por el momento Cualquier duda Escribanos A nuestra página Estamos en contacto Con más Recomendaciones Y manuales Y Videos De como usar Estos dispositivos Gracias